El consejero de Turismo y Deporte Emilio Carreira ha presentado esta mañana con el coronel Alfonso Bueno y el teniente coronel Cortés el cuarto desafío de los 300, que este año presenta grandes novedades. Antes de hacer esta presentación se ha firmado el convenio de colaboración entre la ciudad y Regulares. Carreira dio especial importancia a esta prueba y lo difícil que es realizarla. Es verdad que es una prueba solidaria porque es una prueba de equipos, pero es una prueba de esfuerzo donde realmente uno se mide a sí mismo, no solamente en su capacidad de superar obstáculos, sino también en su capacidad de colaborar con un equipo que eso a veces no siempre es fácil, porque cada uno somos como somos, pero es verdad que en este caso la unión hace la fuerza y esta es un poco la base de esta maravillosa prueba. Que se circunscribe en el ámbito de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, un día que para nosotros es un día de celebración también, para todos los ceutíes, porque las Fuerzas Armadas en Ceuta son parte integrante y esencial de la comunidad ceutí, se integran entre nosotros como unos ciudadanos, unos ceutíes más, pero al mismo tiempo tienen encomendada una función por la Constitución Española y por el ordenamiento jurídico que para Ceuta es esencial. El coronel Bueno ha destacado la carrera dentro de los actos de las Fuerzas Armadas. Esta carrera, como ya ha dicho el consejero, se enmarca dentro de todos los actos que se van a desarrollar por el día o con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. Es una carrera que organiza la ciudad a través fundamentalmente de la consejería y de su instituto, el Instituto Ceutí de Deportes, junto con la conveniencia general a través del grupo de regulares, pero que cuenta también con el apoyo del resto de unidades que nos han proporcionado, nos proporciona normalmente apoyo de materiales y personal en determinadas especialidades. Remarcar que es una carrera cívico-militar, no es una carrera puramente militar, es cívico-militar. Y lo que pretendemos es acercar a la ciudadanía el ejército. A través de esta carrera, fundamentalmente queremos que se muestre o demostrar y que sea patente una de las mayores cualidades que tenemos en las Fuerzas Armadas y en particular en las unidades de infantería, que es el trabajo en equipo. Este trabajo en equipo aumenta el rendimiento y permite la realización de acciones más complejas de aquellas que realizaría un individuo solo. Fomenta la comunicación entre los miembros del equipo, compensa posibles debilidades individuales y además mejora la confianza. En definitiva, ese apoyo mutuo que, tanto físico como moral, ayuda a que se realicen las acciones de una manera más eficaz y efectiva. La novedad de este año es que el desafío va a ser nocturno. Como sabemos, todos los años pretendemos innovar y este año la mayor innovación es que va a ser nocturno. Queremos animar a la gente a que participen, pero no solo a los deportistas, sino a toda la ciudad, que venga, que vea la prueba, que anime a los deportistas y que compartan un tiempo con su ejército y en particular con sus regulares. El teniente coronel Cortés ha sido el encargado de hablar de los detalles del recorrido. Queremos que nuestro cartel se vea en su propia esencia y es la noche de lo que va esta carrera este año. Entonces, decir que el desafío este año tendrá lugar el sábado 18 de mayo a las 20.30. Seguiremos teniendo dos carreras, las de binomio y las de escuadra, de dos y de cinco participantes o componentes cada una. Irán todas por el mismo itinerario con una diferencia de cinco minutos. Saldrá primero la carrera de binomio y, a continuación, saldrá la de escuadra. Por tanto, en el recorrido durante el itinerario se van a unir las carreras y esto le va a dar mayor espectacularidad a la carrera. Para nosotros es una pequeña complicación, pero bueno, para eso tenemos a todo el grupo de regulares implicado en la carrera y saldremos adelante. La primera novedad. Salimos y llegamos a la playa de la Ribera. En la zona próxima al mercado. Por tanto, varía un poco el itinerario con respecto al año pasado. Saldremos de la zona próxima al mercado, atravesaremos el mercado por el túnel saliendo a la avenida Juan Pablo II. Ahí tenemos tres alternativas que dependerán un poco de la evolución de las obras de la ciudad y de la vistosidad o de la zona en la cual sea más visible la prueba. Por tanto, optamos o por Juan Pablo II o por las palmeras o por la Gran Vía. Todo en función de las obras y, lógicamente, también del tema de tráfico, que queremos incidir lo menos posible en que haya problemas de tráfico. Cortés también ha destacado la nocturnidad de la prueba. El ocaso ese día será a las 21 horas y 22 minutos, la bajamar será a las 21 horas y 13 minutos y el coeficiente será bastante alto, será de un 98%. Esto nos permite o nos da más seguridad a la carrera, si cabe. La carrera… Bueno, además tenemos luna llena, con lo cual, en fin, estudiamos todo el tema de terreno con las condiciones atmosféricas. Nos faltan si llueve, si hace viento, que esas cosas ahora mismo todavía no podemos saber acerca de ellas. La carrera se cerrará a las dos horas y media de inicio de la prueba, es decir, que a las 23.05 se dará por finalizada y, a continuación, inmediatamente, se entregarán los premios en la misma playa. La carrera, también es novedad, se seguirá en directo, con un retraso de unos 20 segundos, se seguirá en streaming, en una pantalla gigante, en la zona de salida y meta, de cinco metros por tres metros y medio. Y desde la cual, pues se pueda ver en la playa, y no solo en la playa, sino en el paseo de la ribera, para que los que van, los ceutíes que quieran dar una vuelta y a lo mejor todavía la carrera no ha entrado en playa, pues se puede ver perfectamente, o se podrá ver perfectamente desde el mismo paseo de la ribera. Este cuarto desafío se celebrará el día 18 de mayo, con salida a las ocho y media de la tarde, desde la playa de la ribera. A partir de hoy, a las tres de la tarde, se abre el plazo de inscripciones. Gracias.